¿Listo? Ya no, no he comprimido, está listo, bien, ya he echado. ¿Vienes a comer también? Sí, sí, vamos tú. Eficacia de sedimentación, claro, la velocidad de diferenciación que también nos afecta a lo que me sale limpísimo, casi tan limpio que no necesito lo hago después ni... Bueno, ¿esto cómo lo pedimos? ¿Cómo lo haces? ¿Qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo el... ¿Cuál es la otra situación? La otra situación dice, bueno, me evito todo este tinglado y lo que hago es... ...chocolatito, ¿eh? Eso se ve muy bien en los tamices. Vamos, no perder en los brujos, ¿eh? Y todo esto. No tengo caña. Vétele caña, no vétele caña. Si yo bajo ese volumen, la partícula tiene que recorrerla ahí. Rebosando, es el aceite. Eso es lo mismo que el parámetro del tiempo de residencia. Pero lo que está abajo, un aumento de lo de abajo... Eso además es como un círculo, ¿eh? Es decir, me puedo estar llevando a... ...de la parte de 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 la parte de